...con el tanque así que no le de mucha bola Sobre que de gas te baja el topo, te corchean, me quedan... ¿De AT miga? No sé No, vamos a ver que llegue a primera Listo ¡Más vale! Fue como Johnny ¡Para la verga! ¡Manejame, manejame, manejame, manejame! ¡Chopo, chopo, chopo! Tirarán a la dirección del topo Con la flechita, parate aquí ¡Lanté la pola de la colina Johnny! ¡Avisame, Miga, qué crees que te saque! No lo veo, chopo Depende de dónde doblan los tanques ¡Ahí lo vi! ¡Espoteame los tanques para ver dónde doblan! Bájate a empujar, Lichy ¡Bajamos el chopo! ¡El tanque! ¡Ate, necesito, necesito ¡Necesito, necesito! ¡Cala, PC del otro lado! Todavía no tengo ni harta Limpia un toque ahí Hay gente en polo de la colina Me vayan a campear el chopo que sale, y todavía no tengo harta Están los dos de donde sale el chopo Sale el chopo Excelente ¿Están ustedes? Está ahí el comandante de la galera Ahí la tenés Si no levanto Listo Guaten a polo de la colina, ¿la tomaron? Perfecto Si ¿Sale el chopo? No, vamos a montar Rompan los tanks, APC y tanque yendo Cualquiera Me metí ARTI al chopo Chopo, Chopo Cayo el ARTI Lo llevo el ARTI APC y tanque Aguanta tanque Para, para Acá tiene supply DMF No Que lagazo Guaran diga, guaran Que me la dio Gente, el chopo de ellos va a salir Traten de meterle METRA Dos, cubrí el chopo Cubran el chopo Osea, métale METRA Alejate, ahí no es Yo le levanto Osea Yo le chopo ¿Qué me dices ayudar? No, me abandonaste Mati ¿Qué onda? Me caí boludo de chifado Si me era AT, lo bajábamos Me caí a tiro Es que no paraste boludo Tenía el tank de frente, seguiste corriendo Obviamente ¿Pero me bajé a tirarle boludo y no me dejaste? No, si yo estaba tanque contra tanque Cuidado, mete, mete Dos pulses Bueno, bueno Hay una ojita ¿La ojita? Sí, sí La puta, la puta, la puta APC, dos, tenés una otra otra suya Adelante Ignacio, pulá más para atrás Al lado de Ignacio No, no, subiste Nacho, subiste, subiste Vamos, vamos Subiste que está rico Guarda el anti-aéreo No lo veo en la piscina boludo No se preocupen Vamos, este es el anti-aéreo Vamos, este es el domingo Ahí está El que va en el autista no te mande tanto Uno de especiales estaría bueno ahora Fragé el topo Miró, casi a robo el tank Está el tanque en la main Está el tanque No se manden a la bandera de la main de ellos Fraguenlo, fraguenlo Vamos que vamos bien Fragé el APC Con el tanque del APC fragué Ahora vamos a un tanque Tanque No, acá atrás Acá atrás No, por pegarle al tanque Sale con voz mía Sale el chopo Sale el chopo En breve ¿De qué salgo? De atrás Vamos al tanque Hay que robar el tanque Vamos al tanque Sale el chopper, eh Sale el chopper, eh Ahí lo baje Quedó uno Se va a subir al interior Ok No puedo salir Arroja ¡Vení adelante! Johnny ¡Vení adelante! Tiene que haber Ahí está Ahí está No hay nadie en la main de ellos Pero, que hijo Choco, cubri la main de ellos Yo cubro acá adelante Ahí te voy el chopo ¿Qué es la monoma, amiga, boludo? 2 TB Ok, vamos a destruirlo Se fly arriba del tanque Ritchie Andá recargá, le cae arco Vayan a recargá, tienen tiempo Al tanque, al tanque Se fly arriba del tanque Salgo con vos, por lo diga, de lo que diga Miren que no está arriba, tiene que salir Chopo De que salgo mía A ti Si Cuando vos diga, salgo ahora? Si, vamos a ver Vuelvan rápido, que tienen que salir Chopo 1, 2 TB y venga No hay nuevos conocidos Buena esa, buena buena Y rompan el Chopo, sale el Chopo Salió, salió Mérate que remontes Ahí se subieron Llega, no me digas que no Le tiramos, le tiramos el tanque Le tiramos el tanque Le spawn del tanque, espoteame Ya te tiró Tienes uno, guardo Mati, rodate la PC Me mataron el tanque Me mataron el tanque Tienes uno ahí atrás No podía agarrar la PC Me quedé espagereando Lo le metí a arte Maté como Tienes alguien arriba, no podes salir como uno A ti, a ti, a ti Si, si, está en la casita Colina Tenemos una PC Aparte atrás Ya está colina Cae el Chopo Cayó No, la Archie no la baja, colina No lo bajó, no lo bajé, lo bajó Si, lo bajé, lo bajé, lo bajó Claro Le pote un poquito cae a la main Queda uno Queda uno Hay mucha gente en un pueblo de la colina En la main de ellos queda uno Vayan, vayan Yo me quedo a tomar Vayan ustedes, vayan ustedes Ya quedan dos segundos Listo Quedó uno, quedó No tienen manteladas Cuchi, cuchi, leo, cuchi, leo Cuchi, te quedan Aaaaaaah, me veo el Archie Qué salte tengo El tipo de julio Cuchi Cuchi, cuchi Choto, cuchi Lo estoy viendo Jejeje, le cabió Mirá como rinde defender 84-0 boludo Es otro lado boludo, no deliré Y no, pero defendimos bien boludo Defendimos al revés Eso sí Nacho No, ya está No, bueno Nacho no te mandes tanto boludo